El gobierno de Aragón abre el telón con... ...que no te gustas del final... ...y saldremos al sol... ...a leer a Silvia Plan... ...el cielo tú y yo... Hola, soy Javier Almazán, soy músico... ...me dedico a hacer canciones bajo el nombre de Copiloto... ...y empecé en el mundo de la música... ...pues muy pequeño, empecé a hacer mis primeras canciones... ...como con 12 años, 12-13 años... ...mi primer grupo lo formé con 13 años... ...y desde entonces... ...hasta ahora siempre he estado... ...tocando en grupos y... ...en diferentes ciudades donde he vivido... ...nunca, siempre he estado ligado... ...al mundo de la música y al... ...al pop, al rock y a... ...y a la autoría de canciones, siempre. Estoy yo solo... ...todos se han ido a casa... ...y la verdad... ...me veo incapaz... ...de llevar... ...bueno... ...mi música... ...yo diría que es... ...es pop... ...pero sobre todo... ...me considero un autor de canciones... ...un... ...cancionista... ...me interesa mucho la letra... ...melodía de la voz... ...y los arreglos... ...las canciones en un sentido clásico... ...como formato de canción... ...es lo que más me interesa. Tu cara... ...cuando miras los aviones... ...es la cara... ...que siempre quiero ver... ...dibujada... ...grabada la mirada... ...para que... ...no se vuelva a perder... ...esa cara... ...una noche a mí... ...mis artistas... ...preferidos... ...mis referentes... ...pues son... ...bastante... ...bastante... ...variados... ...pero... ...sí que recuerdo de... ...en mi etapa... ...formativa... ...cuando me formé... ...cuando más... ...artistas descubrí... ...que fue pues... ...cuando tienes 15... ...de 15 a 20... ...25 años... ...es cuando te formas... ...escuchando... ...a otra gente... ...pues siempre estaba escuchando... ...eh... ...los Beatles... ...y... ...bueno... ...las primeras... ...olas de lo que se llamaba... ...de lo indie... ...no pues... ...no sé... ...Nirvana... ...Pixies... ...Lemonheads... ...y toda esta gente... ...y luego clásicos... ...como... ...como... ...Leonard Cohen... ...Tom Waits... ...Lou Reed... ...Velvet on the ground... ...me gustaba mucho... ...y la verdad es que... ...me gustan tantos artistas diferentes... ...que me resulta... ...me vienen tantos a la cabeza... ...David Bowie... ...clásicos... ...y algunos más desconocidos... ...pero son... ...son... ...son casi infinitos... ...los que me... ...los que me gustan... ...nunca fue por notar... ...aun me asusta... ...el tiempo que invertí... ...intentando despejar... ...esa constante... ...la pandemia me afectó... ...para bien... ...porque yo llevo cinco años... ...retirado del mundo de la música... ...y el verme encerrado... ...quizás fue lo que me impulsó... ...a desempolvar los instrumentos... ...las guitarras... ...el piano... ...y lo que me... ...volvió a dar tiempo... ...y tranquilidad... ...para volver a... ...escribir... ...y para pensar... ...que realmente me apetecía... ...volver a... ...a tocar... ...después de tanto tiempo... ...y... ...que me apetecía... ...volver a escribir canciones... ...así... ...a nivel profesional... ...y como músico... ...a mí la pandemia... ...me ha venido muy bien... ...encontrar... ...encontrarte con uno mismo... ...pasa a veces por tener... ...tiempo en soledad... ...de calidad... ...y a mí me... ...a mí me ayudó... ...es lo que encontré... ...ahora estoy... ...bueno, tengo varios conciertos... ...a la vista... ...pero siempre estoy pensando en... ...en grabar... ...así que estoy ya escribiendo... ...nuevas canciones para... ...para nuevas grabaciones... ...mi intención... ...cuando volví... ...hace... ...bueno, a principio de... ...que salió el disco... ...a principio de... ...de este año 2021... ...mi intención era volver... ...para no... ...no retirarme más... ...es decir... ...para no dejar de... ...de trabajar y componer... ...tengo proyectos... ...como copiloto... ...y tengo ideas también... ...y proyectos con... ...con otra gente... ...que ahora me... ...me motivan mucho... ...con otros artistas... ...que... ...eso quizás ahora es lo que más... ...me apetece... ...trabajar con otra gente... ...que siempre... ...de los que siempre aprendes un montón... ...y trabajar en... ...en común... ...que es muy... ...enriquecedor... ...a mí me... ...me gusta mucho... ...así que eso es lo que... ...esos son mis planes... ...a corto plazo... ...no te cansas... ...de repetir... ...que me exijo demasiado... ...de algún sitio... ...tiene que salir... ...lo que en mí te has encontrado... ...porque desde que nací... ...dotes innatas... ...para elegir... ...la respuesta equivocada... ...y desde que nací... ...dotes innatas... ...para elegir... ...má... ...da, da... ...da, da... ...da, da, da... ...da, da da... ¡Gracias!